Hola, bienvenidos a un nuevo programa de La Levanta, en Onda Cádiz Televisión. Hoy, miércoles 18 de julio del año 2018. Vamos a conocer in situ la exposición Traslatio Sedis que se encuentra en la Catedral de Cádiz, ahora mismo, con motivo del 750 aniversario del traslado de la diócesis de Medina Sidonía a Cádiz. Y también vamos a hablar con un escultor, Fernando Mayoral. Nos viene, nos visita desde fuera, desde Salamanca, y vamos a hablar de esculturas de imaginería, tanto castellana como andaluza. Aparte, también tenemos toda la actualidad cofrade. Comenzamos con La Levanta. La Levanta La Levanta La Levanta Se llevó a cabo el traslado de los titulares de la Buena Muerte por las obras en San Agustín. Como estaba previsto, el pasado jueves, día 12 de julio, se realizó el traslado de los titulares de la Buena Muerte desde San Agustín a la Iglesia Conventual de Santo Domingo. Esto debido a las obras que se acometerán en el interior del Templo Agustino. En el recorrido, estuvo acompañado por los hermanos que decidieron acompañarlo hasta su nueva sede temporal. La Levanta La Levanta Y el pasado lunes 16 de julio, festividad del Carmen, tuvimos la procesión del Carmen. Los gaditanos acompañaron a la Virgen del Carmen en su jornada grande por las calles de la ciudad. Mucho público sigue el pasado lunes esta procesión por Cádiz en la gran festividad carmelitana, tras realizar una fervorosa salida a los zones de la salve marinera, desde su templo en una tarde brillante estival cargada de fe y devoción. La Virgen del Carmen Para finalizar el programa veremos más detalles de esta procesión del Carmen, de esta semana del pasado lunes, pero ahora continuamos con la actualidad, porque se avisa pase de moda benéfico. Será el próximo sábado 28 de julio a las 9 de la noche. Tendrá lugar en el edificio Eco, en el Espacio de Cultura Contemporánea de Cádiz. En la Alameda, un pase de moda flamenca con mantones, mantillas y vestidos de fiesta a beneficio de la asociación Calor en la Noche. Está organizado por la asociación cultural La Mantilla Gaditana. La Iglesia de Cádiz Y la Archicofradía del Pilar celebra las fiestas de Santiago. En concreto, la Archicofradía del Pilar y el Cristo de las Penas y María Santísima de la Caridad organizarán para el próximo día 25 a las 9 de la noche en San Lorenzo la presentación del pregonero y la entrega del nombramiento del Galardón de la Caridad. Además, también los días 20 y 21 de julio, a partir de las 9 de la noche, en la calle Armengual, tendrán lugar actuaciones carnavalescas, concursos, desfiles, de tocados y traje flamenca, exhibición de gimnasia rítmica y barra a precios populares. También se suma una campaña de recogida de productos para desayuno infantil desde el pasado lunes 16 al miércoles 25 de julio. Todo esto en la parroquia de San Lorenzo. Y otra nueva convocatoria, esta para mañana, para el jueves 19 de julio. En concreto, la gala de carnaval del Nazareno. La cita será, como decimos, mañana, el día jueves 19 de julio, a partir de las 9 de la noche, en el Baluarte de la Candelaria, y estará presentada por los periodistas, compañera una de esta casa, Laura Jurado, de Onda Cádiz, y Rubén López, de Cope Cádiz. El cartel de esta edición está compuesto por las comparsas de Juan Carlos Aragón, Los Mafiosos, primer premio del concurso de este año, Los Prisioneros, de Ángel Subiela, segundo premio del concurso de agrupaciones, también de este año, y El Perro Andaluz, de Antonio Martínez Haré, cuarto premio del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz. Decir que se han agotado todas las entradas puestas a la venta de forma anticipada, y que solo se podrán adquirir las que restan en taquilla el mismo día del evento. Y también para cerrar este bloque informativo, contamos la que será la procesión marinera de Puntales. Dentro del programa de actos, para mañana jueves 19 de julio, se realizará un solemne triduo a la Virgen a las 8 de la tarde, además del pregón de la Virgen al día 20 viernes. También el sábado 21, la función principal a las 5 de la tarde, y el párroco de la Iglesia de Puntales, y la solemne procesión desde la parroquia a las 5 y media. La recogida será en el Club Náutico Alcázar a la 1 de la madrugada. Y hemos aprovechado que nos vamos en breve, en pocas semanas de verano, para acudir antes de las vacaciones a la Catedral, para ver esa exposición, la traslatio sedis, en honor, conmemorando ese 750 aniversario del traslado de la diócesis de Medina Sidonia a Cádiz. Vamos a pasear por las propias naves de la Catedral, viendo la exposición con su comisario. El motivo de la exposición traslatio sedis es una doble efeméride. Se cumplen en este curso 2017-2018 los 750 años del traslado de la sede episcopal de Medina Sidonia a Cádiz y los 600 de la creación del Obispado de Ceuta. Este primer capítulo, en la exposición, tiene seis capítulos, está agrupado de esta forma, y el primer capítulo lleva por título Los orígenes. Con este capítulo hemos querido resaltar un poco cómo la fe cristiana no existe en la diócesis de Cádiz desde hace 750 años, sino mucho anterior, desde el siglo I, en ya hay constancia de la presencia de la fe cristiana en nuestra tierra. Entonces, en este primer capítulo, a través, lo mismo que el resto de los capítulos, a través de las obras de arte, van a ser los medios que nos van a ir ayudando a ir captando el mensaje de cada capítulo. ¿En este qué es de los orígenes? Bueno, pues tenemos precisamente una imagen muy buena de San Iscio, que según la tradición fue uno de los siete varones apostólicos que vino a predicar el Evangelio aquí a esta tierra gaditana. Tenemos también la imagen de los santos patronos de Cádiz, San Servando y San Germán, en la imagen más antigua que se conoce de la iconografía de estos patronos, que fueron las que se encuentran en la parroquia del Rosario, y son obras de Francisco de Villegas. Y luego, bueno, pues reconocer que en la época visigoda, pues existió un obispado floreciente en Medina Sidonia, del que es testimonio un cipo romano en que hemos traído, reutilizado después en la época visigoda, en cosmotivo que nos da muestra de esta época floreciente del obispado de Sidonia. Una exposición que está dividida en seis partes, seis capítulos hemos escuchado de qué trata el primero. Quédense con nosotros, acompáñennos para saber cómo se desarrolla esta exposición y a conocer el siguiente, el segundo capítulo, en concreto el del traslado. En este segundo capítulo de la exposición, pues hace referencia precisamente al acontecimiento, la efeméride que estamos celebrando, que son los 750 años del traslado de ese obispado que hubo en Medina Sidonia y que desapareció con la época musulmana, ya en el siglo XII, y tenemos que esperar un siglo después, en el siglo XIII, concretamente en el año 1260, en el que el día 14 de septiembre, pues el rey Alfonso X el Sabio reconquista en Paralacristianda la ciudad de Cádiz. Posteriormente, después de ese acontecimiento de las reconquistas, siete años después, en el 1267, es cuando se logra ser efectivo el trasladar a la recién conquistada diócesis ciudad de Cádiz, ese obispado de Medina Sidonia, ahora a la capital. Bien, una vez que ocurre ese acontecimiento, una diócesis, pues no es únicamente la capital, sino que es un territorio mucho más amplio. Entonces, vamos a ir viendo en este capítulo cómo la diócesis de Cádiz, el actual territorio, se va a ir conformando a medida que iba avanzando la reconquista, hasta llegar ya en el siglo XV con la reconquista de Gibraltar. Una vez que hemos visto un poco el desarrollo de cómo se ha ido formando el territorio diocesano a través de la historia, pues hacemos un repaso amplio y rápido, porque es muy extenso contar 750 años de historia, pero lo hacemos desde una doble perspectiva. En un primer lugar, que a lo largo de todos estos años ha habido momentos de sombras en la historia de nuestra diócesis, de catástrofes que han ocurrido a lo largo de la historia, pero que no únicamente ha tenido este acontecimiento negativo, sino también aspectos positivos, las luces. Hemos querido destacar, sobre todo, para no ser pesimistas, que abundan mucho más los acontecimientos importantes y que nos llenan de gloria frente a los acontecimientos catastróficos. Y con respecto al tema de las luces, destacamos sobre todo un acontecimiento de capital importancia, del que tuvo también mucho protagonismo La Iglesia Diocesana de Cádiz, que es la proclamación de la primera Constitución Española en 1812. Bueno, pues dentro de las obras de este segundo capítulo, pues realmente destacar el cuadro de Matías Moreno, que viene del Museo del Prado y que reproduce precisamente este acontecimiento de la reconquista de Cádiz. También destacar, pues, la imagen de la Vulnerata, que a la gente le va a llamar mucho la atención, es una copia de la imagen original que se conserva en Valladolid, pero que tiene un origen gaditano. Y, posteriormente, bueno, destacar sobre todo también el cuadro magnífico de Murillo, de la Inmaculada Concepción, que preside el lugar donde se celebraron esas primeras cortes de Cádiz. Y, bueno, hacer también un guiño, en cierto sentido, pues al año Murillo que estamos celebrando. Recordamos que este año se cumplen los 400 años del nacimiento de este pintor sevillano. Y la contribución también de esta exposición a esta efeméride cultural, pues ha sido también con esta imagen de la Inmaculada, de Murillo, en que conservamos aquí en Cádiz. Recordarles que si quieren visitarla en la Catedral de Cádiz, estará abierta la exposición tras Latios Edis hasta el próximo 15 de diciembre. Tienen todavía todo el año para verla. ¿Continuamos este recorrido por la Catedral de Cádiz y por la exposición? Pues vamos a continuar y a saltar al capítulo 3, el de los obispos y la propia catedral. Bueno, pues este tercer capítulo cambia totalmente el argumento expositivo. En los dos primeros capítulos hemos estado viendo un poco lo que era la historia. Ahora, a partir de este tercero, como digo, cambia porque nos centramos en qué es lo que estamos celebrando. O sea, la efeméride que estamos celebrando es el traslado de una sede episcopal, de una diócesis, de una iglesia particular. Entonces, a partir de este tercer capítulo queremos mostrarle a la gente qué es una iglesia, qué es una diócesis, en qué es una iglesia diocesana, qué realidades la conforman. Bueno, pues en este tercer capítulo, que comenzamos con esta idea que he dicho antes, pues destacamos la figura del obispo. En el obispo una diócesis no se puede entender sin la figura de un obispo. El obispo es el sucesor de los apóstoles, es el pastor supremo de una iglesia diocesana, es el padre y pastor de toda su grey. Entonces, bueno, pues destacamos la misión, la figura que tiene la presencia del obispo en una diócesis. Igualmente, unido unido a la figura del obispo está la figura de la catedral. O sea, la catedral es la iglesia donde se contiene la cátedra del obispo donde él imparte pues el magisterio, su magisterio sobre la diócesis. Entonces, bueno, pues hacemos referencia a la vez de la figura del obispo pues lo que significa la iglesia catedral en una diócesis, la iglesia del obispo, la iglesia madre, la que debe de servir de modelo para todas las parroquias, todos los templos repartidos a lo largo del territorio diocesano y sobre todo la liturgia de la catedral que tiene que ser modelo y ejemplo para el resto y nos centramos precisamente pues dentro de la liturgia catedralicia pues brilla como luz propia pues la solenidad del Corpus Christi. Bueno, pues en esta parte podemos encontrar, seguimos viendo que las imágenes pues nos pueden ayudar a captar un poco el mensaje, ¿no? Nada más entrar en este tercer capítulo las personas que vengan a visitarnos van a contemplar en una vitrina las insignias episcopales. A través de ellas nos van a ir descubriendo cuál es la misión que tiene un obispo en la diócesis. Después, posteriormente, pues pasaremos a contemplar a través de una serie de obras de arte las catedrales. Cádiz no tiene una, sino tiene dos catedrales, ¿no? La catedral vieja y la nueva y posteriormente representando a esa liturgia catedralicia pues traemos también aquí la custodia procesional del Corpus que se muestra en esta exposición en su totalidad. Porque dentro de la custodia procesional está la custodia del Cogollo y el Viril de la custodia del Millón que normalmente en otras épocas de visitas de la catedral pues no hay que desplazarse al Museo de la Contaduría para verlo, ¿no? Y bueno, y es la oportunidad de poder ver y desde luego de destacar en este capítulo pues destacamos precisamente la custodia. La custodia es un orgullo y es un lujo de Cádiz porque no en vano tenemos aquí en nuestra catedral es la custodia procesional más alta del mundo católico. Continuamos avanzando andando por la girola de la catedral de Cádiz dentro en esta exposición traslatio sedi y accedemos al siguiente de los capítulos el cuarto. Bueno, pues el cuarto capítulo siguiendo un poco al hilo en de lo que veíamos de las realidades de una diócesis primero está el obispo con su catedral y la liturgia catedralicia y en este segundo pues queremos representar a aquellos colaboradores más inmediatos del obispo que son los sacerdotes. Nosotros los sacerdotes que colaboramos con el Ministerio Episcopal pues realmente nosotros no hemos caído del cielo sino que hemos salido de aquí de las realidades de la gente y nos hemos tenido que formar. Bueno, pues precisamente en esa formación pues destacamos la fundación del seminario en Diocesano de San Bartolomé donde nos formamos los sacerdotes que bueno es el centro docente más antiguo de la provincia de Cádiz y luego normalmente cuando ya hemos sido ordenados sacerdotes después de este tiempo de formación en el seminario pues pasamos fundamentalmente a ser destinados a las parroquias parroquias que van a estar representadas en este capítulo no todas sino las más importantes las que son cabeceras de arciprestajo pues a través de las obras de arte pues más emblemáticas que existen dentro de ellas y unido unido a lo que es el clero secular o el clero diocesano está el clero regular y la vida religiosa también muy importante esta realidad en la vida diocesana y bueno está representado también pues a través de los santos fundadores de las distintas órdenes religiosas más clásicas representando a todas ellas hasta la actualidad y destacamos sobre todo también la presencia de dos cuadros dos cuadros en el que nos muestran que dos congregaciones religiosas de aquí de la diócesis nacieron precisamente en Cádiz en como es el rebaño de María y el beaterio de Alcalá bueno pues más o menos las obras que lo componen te lo he comentado antes forman parte vienen de distintas parroquias principales de la diócesis destacar bueno es difícil destacar porque todas son de una valía extraordinaria pero yo me centraría por ejemplo en la imagen del Cristo del Perdón que es obra de Pedro Roldán que viene precisamente de la parroquia Santa María Coronada de Medina Sidonia y también el Cristo de Ánima un Cristo que es de transición del último gótico al primer renacimiento en que proviene de la parroquia de Bejer de la parroquia del Salvador de Bejer de la frontera y luego en lo que es el capítulo dedicado dentro de este capítulo a lo que es la vida religiosa bueno pues destacar sobre todo la imagen roldanesca de San Agustín y sobre todo también otra obra magnífica impresionante de la transverberación de Santa Teresa de Jesús en que viene de San Fernando en del convento de los Carmelitas Descalzo avanzamos al capítulo quinto en el que se detalla y se representa la religiosidad popular y también la caridad cristiana en concreto las cofradías bueno pues este quinto capítulo pues la última realidad diocesana que queda ¿no? hemos visto en un obispado en una diócesis está el obispo está el clero secular y regular con la vida religiosa y están los fieles cristianos laicos en este quinto capítulo pues realmente hemos querido expresar pues esta realidad tan numerosa lógicamente en una vida diocesana ¿no? a través de una institución porque hoy en día los fieles cristianos laicos pues están implicados en muchas realidades dentro de la iglesia ¿no? muchos movimientos asociaciones apostólicas en fin mucho mucha variedad nosotros representando a toda esa variedad porque no podríamos tampoco representarla tanto ¿no? el número pues nos hemos centrado en aquella agrupación de laicos más antigua que existe en la vida de una diócesis y que son las hermandades y cofradías las hermandades y cofradías pues divididas en los tres sectores ¿no? las hermandades sacramentales y de ánima las hermandades de penitencia y las hermandades de gloria ¿cuál capítulo? pues en este primer quinto en este quinto capítulo pues lo que nos encontramos precisamente es piezas artísticas en sobre todo que nos hablan del culto al santísimo sacramento que es el objetivo que tienen las hermandades sacramentales ¿no? y dentro de ellas pues destacar el culto eucarístico de la Santa Cueva que es un episodio de primera calidad en Cádiz y fuera de ella ¿no? unida al culto de las ánimas benditas ¿no? de rezar por nuestros seres queridos que necesitan de nuestras oraciones que ya no están con nosotros pero necesitan nuestras oraciones para encontrarse definitivamente con Dios y luego las hermandades de penitencia a través de distintas imágenes en que reproducen pues toda la escena de la pasión ¿no? desde Cristo cautivo hasta Cristo en la cruz y lo que da sentido a todo lo demás que es la resurrección de Cristo ¿no? y en la vida de los santos bueno pues lo que es las hermandades de gloria ¿no? que es rinden culto y devoción a la Virgen María ¿no? en su faceta de gloria pero también a los santos ¿no? y de entre los santos pues destacamos la figura del Beato Fray Diego de Cádiz ¿no? que tanta fuerza y tanta regambre tiene en nuestra tierra y luego aparte de ya esta realidad terminamos este capítulo diciendo que bueno la fe cristiana un capítulo insustituible que no se puede renunciar a él es el tema de la acción de la caridad hemos explicado un poco las grandes devociones pero esa devoción tiene que ir acompañada de las obras de caridad a través de la figura en de los hospitales que igualmente quiere representar a toda la acción caritativa que hoy tiene la iglesia en sobre todo con cáritas que es la más la más importante en el ámbito eclesial y para terminar con este recorrido por la exposición tras latio sedia en la catedral de Cádiz accedemos al último de los capítulos el dedicado a Ceuta que pertenece también a la diócesis de Cádiz lo hacemos acompañado del comisario de la exposición bueno pues terminamos la exposición tras latio sedia con el sexto capítulo que está dedicado a Ceuta al comienzo te comentaba que ha dado la providencia querido que coincida en un mismo año pues dos efemérides junto con la traslación de Cádiz están los 600 de la creación del obispado de Ceuta no debemos de olvidar que desde el siglo XIX desde el concordato de Isabel II pues Ceuta está unida a Cádiz en la figura del obispo y desde entonces bueno pues forma parte de nuestra diócesis en una tierra muy querida en al otro lado del estrecho de Gibraltar y que tiene realmente también una fuerza muy fuerte el cristianismo a pesar de la situación en la que se encuentra de la presencia también del Islam pero unas comunidades cristianas muy vivas en unas parroquias con muchísima actividad y sobre todo con gran devoción y un patrimonio también muy interesante por descubrir aquí bueno hemos querido traer cinco piezas nada más de Ceuta en como digo Ceuta ya ha tenido su propia exposición allí en el Museo de la Ciudad pero aquí bueno pues como digo cogiendo esta idea de que Ceuta forma parte de nuestra diócesis pues hemos traído cinco piezas de estas cinco bueno yo destacaría dos fundamentalmente el cuadro de la Virgen de África que nos habla de la gran devoción que hay a la Virgen en aquella tierra sin olvidar que fue la primera imagen que fue coronada canónicamente en nuestra diócesis y también una imagen de la Virgen del Calvario magnífica en una obra de Fernando Ortiz imaginero malagueño que ahora se está redescubriendo y que bueno tenemos la suerte de que también está recientemente restaurada porque estuvo también en una exposición en el Palacio Episcopal de Málaga en con motivo de la figura de este gran artista como fue Fernando Ortiz bueno pues para terminar yo le diría que bueno esto ha sido simplemente un paseo muy rápido sobre la exposición y que tienen que aprovechar la oportunidad un acontecimiento cultural como este no lo hay este año en toda la provincia de Cádiz es uno de los más importantes que hemos tenido y bueno ha sido también una suerte que está por medio la empresa Arti Esplendore que es la empresa que trabaja para la Catedral de Cádiz unida codo a codo con la empresa la Fundación Edades del Hombre en que ya todos sabemos los que conocemos esta fundación que es como el buque insignia en lo que son las exposiciones de arte sacro en España hasta aquí este recorrido que hemos realizado por la Catedral de Cádiz y por las galerías los capítulos de esta exposición tras latios edis decimos hasta el 15 de diciembre en la Catedral bueno agradecemos también al obispado que haya aceptado nuestra propuesta de la levantada y de onda Cádiz de hacer el recorrido y que nos lo haya facilitado y también al padre David Gutiérrez que es el comisario el que se ha encargado y el que gestiona esta exposición que haya estado para darnos las explicaciones y hacer el recorrido con nosotros nosotros vamos a hacer ahora un pequeño descanso en la levantada y continuamos después de la publicidad de la Catedral de Cádiz de la Catedral de Cádiz